El San Francisco se va al ataque. El equipo está avanzando con pequeños pasos hacia la parcería contraria. Ahora el valor lo toma Paul Neymar, quien se lo está pasando al menos extrego Ted Carter, que se ha asombrado. ¡Dispaga! ¡Veremos si consigue notar este sensacional delantero! ¡Olivera está sensacionalmente! ¡Se va bailando, repitando el valor! ¿Aló? ¿De un gato? ¡Hala, un gato! ¡Ah, ya! ¿Usted se ve? Ya, buenazo, de puta madre. ¿Qué, hoy día? ¿Ah, quieres que vaya a chambear allá? Ya, con todas las cremas, ¿cuánto me vas a pagar? Ya, 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 eso me dice después. Ya, ya, de puta madre. Ya, ahí voy, ahí voy, un gato. Nos vemos, un gato, ¿ah? ¡Hablamos! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día, bueno, en verdad es de noche, y hoy es una nueva aventura. Y parece que Don Gato me ha llamado para que vaya a chambear a Dragon Rolls a hacer maquis. No sé qué mierda quiere que haga, pero parece que le ha gustado mi CV. Así que voy a ir a Dragon Rolls a ver qué cosa es lo que quiere, en qué puesto querrá que chambee. Así que, bueno, gente, hoy día tenemos esta aventura, y nos vamos con todas las cremas a ver a Don Gato, y a ver qué coño quiere. Y listo, ya estamos en camino a Dragon Rolls con todas las cremas, y vamos a ver, pues, qué quiere Don Gato, para qué me habrá contratado ese pendejo. Seguro les falta gente, ya, pero no van a ponerme a mí a hacer cualquier huelvada. Pero bueno, la verdad, ha sido una suerte que me haya llamado, porque, la verdad, me estoy quedando sin plata. El bocho está que me consume todo el dinero, y ya necesito un poco más dinero para seguir tuneando. Así que, vamos a ver qué cosa quiere Don Gato, y en qué puesto me va a poner ese pendejo. Espero que, la verdad, no me pongan a, puta, limpiar water, puta, hacer esas mierdas, porque no me gustaría limpiar el cague de otras personas. Ni me gusta limpiar mi cague, ¿y qué me va a estar gustando limpiar el cague de otras personas? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña paradita antes de ir a Dragon Rolls, porque me acaba de salir un Pokémon acá, y lo tengo que atrapar. ¡Vamos, mierda! Tengo que atraparlo, con todas las cremas. ¡Salió! ¡Salió el Pokémon! ¡El Pokémon de hierba! Vamos a atraparlo, este conchizumario. Piñita para llamar más caramelos, este conchizumario. ¡Ahí va! ¡Bien! ¡La atrapé, weón! Ahora sí, me voy a Dragon Rolls con todas las cremas. Seguro me está esperando ahí Don Gato, así que vamos rápido, para ver qué chamba me va a dar. Bueno, ya estamos acá en el sushi. Ahí está Dragon Rolls, y vamos a buscar a Don Gato, pues. A ver qué vamos a hacer en la chamba hoy día. Ahí está. ¡Está Don Gato! ¡Hala, pero Don Gato! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi bro? Oye, me llamaste después para la chamba. Sí, claro. Tú eres experto en maquiza, así que hoy día vamos a empezar en la barra para ver los cuantos maquis. Ah, la cocina. Sí, por ahí más o menos sé trabajar el arroz. Vamos a ver qué tal sale. Vamos, pues. ¿Quién me va a enseñar a hacer los maquis? Acá nuestra habitamada de Christopher, te voy a enseñar a hacer todo lo que tienes que hacer. ¿Quién? ¿Christopher? Ahí está, ya, era hacer mini-sensei, ya vamos, con todas las cremas. ¿Cómo se hace? Te tienen que hacer armados así, exactamente así. Ah, ya, así tiene que quedar, como una pinga. Mmm, se puede, chiste, ya. A ver, ¿cómo vas a hacer? ¿Tú podías hacerlo para ver y ahí yo me copio? El arroz, con sal. Ya. Lo chancas ahí, ¿no? No, lo tiramos. Lo tiramos. Lo tiramos. ¿Cómo es el arroz? Va pegada el arroz. Cogemos falta. Y vamos a ponerle carne. Pulgares de atrás, cuatro dedos, cuatro carrellas. Ahí le da vuelta, mamá. Marcamos. Por ahí. Nada más, ya. Ahí está. Ya está. Ahora la presionamos por ahí. Ya está, ya. Entonces me toca a mí hacer la prueba. La prueba cremosa. Vamos a probar. Dicen que el que está en el buen porro va a ser un mamá. Todas las cremos. Todas las cremos. No. Nuestra cremoso. ¡Cantos! Mira, va a ser increíble. ¡Astras! ¡Hasta! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Actos! ¡No! ¡Quien traje el arroz! ¡Es lo que está haciendo! ¡Mirá! ¿Por qué hay eso o por qué trabaja? Yo pienso que él sabía hacer maquis. Tenía su corrija en un quedé detrás. ¿Hace tiempo? Te lo mojes. ¿Pero estás loco? ¿Qué tiene? Así no hay la foto. Así tiene que dejar. Aguas y no. Los gatos ya están, ya mira, acá están perfectos. ¿Qué les hago? Solamente echarle las salsas. Las salsas nomás. Las cremitas. Buenazo. Acá hay un montón de cremas. Me ha dicho que eche las salsas, no me ha dicho cuál. Le echaré todas, ¿no? Todas las cremas hay que echarle ya. No se comparen. Todas las cremas. Oye, eso solamente ya no está acá. Eso te es un arco iris. Tú me has dicho echarle las salsas. O sea, es que comparen. Deja eso, deja eso. 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 ¿No le decía que trabaja? Tiene una pronunciación así medio extraña. ¿Qué ha dicho? Un montón. ¿Está mal? Horrísimo. Está malísimo. Vamos a hacer uno flampeado. Ese no hay forma que lo me logre. No hay forma que lo me logres. Yo no lo cocino. Tú no vas a hacer nada más que flampear. Él lo va a cocinar. Ya, yo no quiero. Me lo logre. Guadalajara. ¿Qué? ¿Qué? Que? Que? No. Cheg menos. Boca. Y no. 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 Solamente quiero que me flamese, nada más, no le hagas nada, flamea no nada más, flameo loco, me meto fuego así, me meto fuego, nada más, me meto fuego con eso, ya, 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 perfecto, perfecto. Tengo que hacer tus huevadas, ya, lárgate, 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 alguien que lo saque, alguien que lo saque, no, alguien que lo saque, debería, por favor, que lo saque. No, 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 no. Puta madre gente, Don Gato me despidió, puta, según él hice todo mal, empecé que lo había hecho todo bien, pues no, hice exactamente lo que él me pidió, no, 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 no entiendo por qué me botó en verdad, no, no, no entiendo. Utilicé la técnica de los Chabolins obviamente para cocinar, porque esa es una técnica que yo aprendió. Echanqué los maquis, pues, ¿no? Pero al parecer a Don Gato no le gustó Ellos tienen sus técnicas Y parece que no a uno le gustó mi técnica Pero ya, pues, ¿qué importa? Me despidió, no duré ni una hora ahí en el local Ni siquiera me pagó No me pude ni llevar los maquis a mi casa No sé por qué, puta, de la nada Parecieron unos huevones que parecían que estaban en esteroides Me cargaron y me botaron Me botaron de local Yo estaba esperanzado que iba a trabajar ahí y iba a comer gratis Pero ya, pues, no importa, pues, gente Ustedes saben, Dragon Rolls es de puta madre No trabajaré ahí, pero los maquis son increíbles Así que tengo una sorpresa para ustedes Para ustedes, pendejos Como es diciembre ya, en vez de dar y recibir No como marica, gente No dar y recibir como marica Sino dar cosas Y recibir cosas y todo eso Puede ser los regalos y toda la huevada Hablé con Don Gato, pues, hablé con Don Gato Y hemos quedado a hacer un sorteo cremoso Un sorteo de la vida Así que vamos a sortear, gente Una barraza libre doble Para todos ustedes No para todos Bueno, para el que gane, pues No para el que gane Así que, gente Ustedes ya saben cómo es el proceso Toda la cucudez Yo voy a publicar una imagen En mi página de Facebook En mi fanpage Y ustedes solamente van a tener Que seguir las instrucciones Para entrar al sorteo El link de la imagen La voy a poner en la descripción del video En YouTube Y acá va a estar mi link De mi página de Facebook Para que puedan entrar Todas las instrucciones Síganlas Y van a entrar al sorteo Como ya es diciembre Este va a ser un mes de regalos La próxima semana también va a haber otro sorteo cremoso Así que estén atentos Porque ese va a ser el sorteo del año Nunca en la vida he regalado algo así Y bueno, pues Estén atentos a mis páginas No olviden de seguirme Mis páginas Las voy a poner por acá Para que entren a ese sorteo Que va a estar buenísimo Les deseo las mejores de las suertes Y buenazo En verdad, buenazo Es el Sushi Dragon Rolls Se los recomiendo Y vayan y pidan Mi maqui favorito Que es el Citrus Roll Vayan, pídanlo Y con todas las cremas, gente Está en la Avenida Greta Con Pedro Venturo En una esquinita ahí Vayan a visitarlo A Don Gato Que yo de todas maneras Voy a seguir yendo a molestarlos Díganle Que quieres una barra libre Con todas las cremas Para que se acuerde de mi Don Gato Voy a ir a un policía ahí Bueno, mejor voy a dejar de filmar un rato Porque si no me va a poner multa Y me cagando Estos huevonazos Están buscando su Navidad Estos huevonazos, carajo Ya pues, déjame pasar, huevón Estás en medio de la pista Como un imbécil Así que bueno, gente Con eso yo ya me despido Tengo hambre Así que voy a parar por acá Para comprar un sanguichón Y nada, pues, gente Espero les haya gustado este video Y nos vemos en una próxima aventura Con todas las cremas ¡Woohoohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!